Tu piel en el amor, es un perfume nuevo que entró en mi corazón cuando hizo falta hacerlo, llegó sin condición Tú me llenas el tiempo parándose el reloj, contigo Cómo no hacer para perderte, cómo no hacer para olvidarte Cómo no hacer para perderte, si somos dos amas esclavas Quiero amar, tú y yo eternamente Cada segundo no daño, si no puedo dar tus pasos Si no te puedo vivir, tú y yo eternamente No quiero un millón de amores, quiero todos tus rincones Para poder perderme en ti Eternamente, por cada poro de tu piel corre mi suerte Tú eres la dueña de mi vida y de mi mente El universo gira en torno a ti una y una y otra vez Eternamente sigo el clavo de tu beso Me enamoré de ti pensando en el silencio Sé que hay mil maneras de decir Te ama y bésame hasta perderme en tu cuerpo Tú y yo eternamente, tú y yo eternamente Cada segundo no daño, si no puedo dar tus pasos Si no te puedo vivir, tú y yo eternamente No quiero un millón de amores, quiero todos tus rincones Para poder perderme en ti Y yo eternamente Oh, eternamente Oh, eternamente Tú y yo eternamente Cada segundo no daño Si no puedo dar tus pasos Si no te puedo vivir, tú y yo eternamente No quiero un millón de amores, quiero todos tus rincones Para poder perderme en ti Y yo eternamente Oh, eternamente Oh, eternamente Oh Gracias por ver el video.